Desató una polémica, una publicación vinculada a un varón transgestante. Hace varios años que acompaño a la población de la diversidad sexual en varios de sus procesos, uno de ellos es acompañar a los varones trans que gestan. Y sí, hay varios, y sí, muchas veces encuentran aún más barreras dentro del sistema de salud. Se preguntarán, y de hecho varios se preguntaron en la publicación, ¿cómo un varón gestando? Y sí, la identidad de las personas es distinta y hay varones que tienen vulva, que tienen útero y que pueden gestar. ¿Qué ocurre en esos casos? Una falta de formación de los equipos de salud y a veces también información del propio usuario que está gestando. Porque se malentiende que la hormonización que genera amenorrea, falta de menstruación, es un método anticonceptivo en sí mismo y no lo es. Entonces pueden pasar dos cosas, que la persona trans elija y desea gestar y continúe con ese embarazo o desee o lo busque. Ahí tiene que ser acompañado por un equipo de salud especializado, pero ahí también se generan dificultades. Cuestionamientos dentro del sistema de salud, por qué un varón gesta, por qué estás gestando si elegiste ser varón, etc. Cuestionamientos que no deben hacerse dentro del sistema de salud, por qué te cambiaste el nombre, si decidiste gestar. Y también la otra posibilidad, cuando esa gestación, esa persona decide interrumpir el embarazo. Y ahí también hay un problema, porque los plazos legales muchas veces no acompañan, porque los profesionales cuestionan esa interrupción voluntaria, cuando intentan entender de qué se trata un varón, que tiene una expresión de género masculino, decide interrumpir un embarazo que no deseó. Y eso genera una gestación que la persona no quiere. Y no tuvo la posibilidad de ejercer su derecho en su cuerpo de interrumpir ese embarazo. Entonces lo que no podemos, y es un poco lo que invita este video, es que desde el propio sistema de salud, generemos aún más barreras a estas personas. Por suerte, cada vez hay más familias diversas, y todas tienen que ser bienvenidas dentro del sistema de salud. Cada vez estamos más acostumbrados, por suerte, a dos mamás, a dos papás, a una gestación trans. Y tenemos que estar preparados para eso. Y la primera cosa que tenemos que pensar es qué nos pasa a nosotros, los profesionales y los integrantes de los equipos de salud, con eso. ¿Qué tanto nos genera? Porque nos formamos en un sistema en el que esto no era frecuente. Pero todas estas familias tienen que ser bienvenidas, protegidas, cuidadas y acompañadas en un sistema de salud, en nuestro sistema de salud, tanto en Uruguay como en la región. Eso es muy importante, porque si no, estamos expulsando desde el peor lugar que podemos expulsar. Porque recordemos que muchas de esas trayectorias vienen siendo expulsadas de sus familias, del sistema educativo, y peor aún, si en una situación de vulnerabilidad, son expulsadas del sistema sanitario. Así que nos invito a salir un poco de nuestra formación, de nuestra formación antigua, repensarnos, pensar qué nos pasa a nosotros con esto, ver si somos capaces de acompañar, y ahí sí, acompañar esas trayectorias, sin cuestionar y respetando la autonomía de las personas. Gracias.